Buenos días, soy Miguel Don Gil y te traigo hoy la continuación de la noticia sobre el choque entre el obispo de Brabastro con el Opus Dei en relación al santuario de Torreciudad. Hoy es 25 de julio de 2023 y desde que emití y grabé ese primer vídeo que tenéis en el canal, hay nuevos datos y referencias que conviene reseñar y que apuntan a un choque total entre el obispado de Brabastro y el Opus Dei con respecto al santuario de Torreciudad. Pero antes quiero saber vuestra opinión, saber si estáis de acuerdo con la posición del obispado de Brabastro respecto a controlar el santuario o si estáis del lado del Opus Dei dado que el santuario es de su propiedad y creéis que debe ser el Opus Dei el que tenga la posición de control de administración del santuario. Pues bien, conviene dar unos datos de índole económica. Según las fuentes consultadas Torreciudad, el santuario de Torreciudad, según la memoria del 2022 de la que se dispone, tiene unos ingresos de 1.230.000 euros redondeando la cifra. Otras fuentes indican que esos son los datos oficiales pero que los ingresos reales serían más elevados. Todo apunta a que con el cambio de rector del santuario de Torreciudad, las cuentas serán auditadas bajo el mandato del vicario judicial de la diócesis que será el nuevo rector del santuario. Tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que destacar que la propiedad sigue siendo del Opus Dei pero la administración, el rector que estará al frente y la gestión económica, es decir, gestión económica y pastoral, la llevará directamente el Obispado de Barbastro conforme a los cánones 557 que ya referí en el anterior vídeo, pero también el 556, el 563 que son el marco legal del derecho canónico que tenemos que tener en cuenta. Y ahora después de estos datos quisiera hablar del perfil, porque es muy necesario en este caso, del Obispo de Barbastro, Monseñor Ángel Pérez Pueyo, que nos dará un poco el marco de por qué se avanza en esa colisión y no parece que vaya a haber una marcha atrás. El Obispo de Barbastro no cede a la presión mediática ni a los intentos del Opus Dei de buscar una solución. La presión está aumentando en el Obispado de Barbastro, pero tenemos que tener en cuenta que el perfil del Obispo de Barbastro, Monseñor Pérez Pueyo, es el de un Obispo de carácter duro. Tenemos como referencia, y nos da un poco el perfil duro que tiene, de carácter, y cuando cree que tiene la verdad, avanza en ese sentido. Tenemos un caso de referencia. Ya ocurrió, y conviene tenerlo presente, un conflicto por unos bienes artísticos entre el Obispo de Barbastro y el Obispado de Lleida. Había unos bienes artísticos que estaban en el Obispado de Barbastro y el Obispado de Lleida solicitaba su reintegración. El caso de los bienes de la franja llevó una dura pugna que llegó hasta los tribunales civiles y que continuó, pese a las constantes llamadas de diálogo por parte de la anunciatura, pero no dieron efecto. Pérez Pueyo nunca cedió a devolver esos bienes, según indican las fuentes consultadas, y parece que puede ocurrir algo similar con respecto a su posición en el asunto del santuario de Torrecidad. Todo parece apuntar ya, como digo, a que la tensión va a ir en aumento, y teniendo en cuenta que tenemos fechas muy importantes por delante. Va avanzando el tiempo y nos acercamos a una fecha muy importante, que es la del 20 de agosto, que es la fiesta de Torrecidad, donde hay una gran conglomeración de fieles. Y la siguiente fecha especial, que será posiblemente la de la máxima tensión, es la fecha del 1 de septiembre. ¿Y por qué es una fecha de máxima tensión? Porque es cuando se debe proceder al cambio efectivo del rector del santuario. Porque lo que ha hecho ahora el obispo es nombrar al que va a ser el rector. Pero la toma de posesión efectiva, cuando ya no habrá marcha atrás en la decisión, es ese 1 de septiembre de 2023. Todo parece indicar que tanto el vicario judicial de la diócesis, que recordemos que será el futuro rector, que tiene 87 años y parece que allí prestará su último servicio a la diócesis, y tanto el obispo, al que se le han pedido, por varios medios, de que intente buscar una solución, vamos a decir, amistosa, consensuada con el Opus Dei, todo parece que ambos no van a ceder y se van a mantener en la posición tomada respecto a la dirección del santuario. Quisiera dar otro dato más del obispo que habría que sumar a cómo actuó en ese conflicto con el obispado de Lleida. Cuando se buscó sucesor para el relevo del cardenal Cañizares al frente del arzobispado de Valencia, según las fuentes consultadas, el único candidato durante varias semanas fue el obispo de Barbastro, teniendo el visto bueno del Papa Francisco, pero fue el propio obispo de Barbastro, Monseñor Pérez Puello, quien se negó a aceptar ese nombramiento, pues su deseo era seguir al frente de la diócesis de Barbastro. Y el Papa Francisco, según las informaciones, aceptó la decisión de que se quedase en su diócesis. Algo similar y que también está ocurriendo desde hace tiempo es la candidatura de Pérez Puello para el arzobispado de Pamplona y Tudela, que tampoco aceptará según lo que estamos viendo. Algunos, un sector piensa o opina que si el obispo recalaba en Navarra, que es el otro lugar donde tiene mucho peso el Opus Dei en España, pues quizás el obispo dejaría esa posición de tensión o de intento de control del santuario, pero esto parece que no va a ser así. Hace aproximadamente dos semanas, el obispado de Barbastro dio la orden de pasar a la acción y se comenzó las gestiones para ese nombramiento del nuevo rector del santuario. Todo parece a que, como hemos visto por el perfil y el carácter del obispo, Monseñor Pérez Puello, obispo de Barbastro, en lo que respecta a su decisión no va a haber marcha atrás y posiblemente el 1 de septiembre haya el relevo de rector y pase la administración pastoral y económica, como hemos visto, a manos de la diócesis y el Opus Dei, que tanto ama ese referente simbólico de el santuario de Torrecidad, aunque la propiedad es suya, posiblemente, tal vez, no pueda hacer nada. Demos tiempo, ver veremos qué pasa, pero así están las cosas. Quiero saber vuestra opinión, la espero en comentarios y me despido de vosotros, enviándoos un fuerte saludo. ¡Gracias!